cuando tenemos salud cuando estamos sanos es hermoso disfrutar de la vida sanamente pero que hay de la gente que hoy en día está en un hospital o con la gente que están a punto de morir o la persona que ya está conectado a una máquina ya con una sola palabra y algún familiar o firmar alguna hoja para desconectarlo y y como dijeron aquellos pues adiós no pero nosotros estamos sanos estamos vivos démosle gracias a dios por un día más aprovechando el tiempo como dice la biblia acuérdate de tu creador en los días de juventud antes que vengan los días malos en los cuales digas en ella no tengo contentamiento así que mi gente dámosle gracias a dios por este día hermoso y por este privilegio créanme que es un privilegio estar vivo es un privilegio estar con los ojos abiertos no porque es por la gracia de dios que uno está con los ojos abiertos así que mi gente comparten comparten en el vídeo a ver a ver ya se están conectando más gracias mi gente gracias un placer tenerlos aquí familia estamos a los 659 pm de la tarde las siete en punto de la noche muchos están compartiendo ya muchos están ya con la familia algo otros están en camino para llegar a la casa yendo a la casa pero nosotros que ya estamos en camino de gracias a dios disfrutemos con la familia disfrutamos de la familia porque es hermoso así que mi gente en esta hermosa tarde quería compartir un rato con ustedes ya que gracias a dios pues estoy en casa nuevamente con mi familia o mi hermosa esposa y mi hija y luego la nueva noticia es que si los que no no han visto el vídeo pues allá en mi canal de youtube ahí publique un vídeo por él sobre el tema de ser padre por segunda vez gracias a dios por la misericordia de papá dios voy a ser papá por segunda vez así que yo me siento feliz me siento contento de ser papá por segunda vez así que es hermoso es hermoso ser padre y para los que me están viendo los que ya son padres démosle gracias a dios por ese privilegio de ser papá la biblia dice que los hijos son herencia de dios para nosotros y nosotros que tenemos ese privilegio de ser padre pues aprovechamos bien el tiempo en el mundo habrá mucha gente o muchas personas que quisieran ser padre o alguien que quiera ser papá o alguien que quiera ser mamá y que no tiene ese privilegio y muchas veces adoptan a bebés a niños y nosotros que tenemos ese privilegio de tener a vuestros propios hijos démosle gracias a dios amémoslo cuidémoslo porque es hermoso ser padre como dice esta alabanza no yo soy hijo de dios y él es mi padre si nosotros este si nosotros fuéramos como el padre imaginen el sacrificio que hizo jesucristo en la cruz del calvario dando su vida en la cruz del calvario por nosotros eso es el verdadero amor saben que el amor conlleva sacrificio el amor no es emoción el amor no son palabras el amor se demuestra con hechos así que mi gente demostrémosle a nuestra familia que los amamos con hechos no con palabras así como jesucristo mostró su verdadero amor o su amor a la humanidad dando su vida en la cruz del calvario así nosotros yo sé que nosotros no no haríamos eso no yo creo que eso no haríamos sacrificarnos en una cruz como hizo jesucristo pero pero por mis hijos yo daría mi vida porque son mis hijos entonces y no me pondría en el lugar de dios del dios padre pero yo creo que los que son padres entienden a lo que yo voy que por los hijos damos todo así que mi gente démosle gracias a dios por por ese privilegio de ser padre de ser papá o ser mamá y que ya no seamos esclavos del temor como dice esta hermosa alabanza porque somos hijos de dios cuando nosotros creemos en dios y le creemos a él todo es posible y no hay nada imposible como dice la biblia no hay nada imposible para el que cree no hay nada imposible si tú crees a dios todo es posible todo es posible y somos hijos de dios y ya no somos esclavos del pecado ni del temor así que mi gente buscamos de dios y démosle gracias siempre a dios por por ese privilegio no de ser padre a ver aquí vemos algunos conectados saluden saluden comparten el vídeo comparten el vídeo con sus amigos vamos a vamos a darle compartir vamos a darle like así que comparten comparten denle like así que mi gente comparten comparten denle like así que vamos a darle like yo también estoy dándole like aquí en mi teléfono para compartir como decía mi gente es un privilegio ser padre tener nuestros propios hijos y eso es todo gracias a dios porque por él podemos ser padres démosle todo a nuestra familia a nuestros hijos saben mi gente como dijo el apóstol pablo ya no ando buscando lo que la gente apruebe o lo que o lo que digo ni ando buscando quedar bien con nadie ya no busquemos lo que la gente apruebe no yo sé yo sé que la gente siempre nos va a criticar muchas veces hacemos las cosas para quedar bien con la gente pero a veces no estamos felices haciendo las cosas el apóstol pablo dijo ya no ando buscando lo que la gente apruebe lo que o lo que digo de lo que digo seamos originales seamos seamos únicos que no seamos copia no que no sea que no imitemos a otros sino seamos originales como dijo el apóstol pablo hagamos lo que nos nos hace felices practiquemos lo que nos hace felices pero siempre bajo la voluntad de dios siempre haciendo la voluntad de dios muchas veces hacemos las cosas del mundo para quedar bien con la gente pero todo tiene un precio y a la vez todo tiene consecuencias sea bueno o sea malo todo tiene consecuencias mi gente mi familia así que hagamos las cosas bien a nuestra manera a lo que creemos que es correcto hacerlo tomando siempre a dios como primer lugar ni andamos ni busquemos quedar bien con nadie es un ejemplo como en el trabajo no donde trabajamos todos tenemos un jefe un jefe de trabajo a menos que tengamos nuestra propia compañía pues somos el jefe de nuestro propio nuestra empresa pero cuando nosotros trabajamos para alguien muchas veces no nos gusta hacer lo que nos ponen a hacer pero al final de cuentas lo hacemos porque nos pagan y sabemos que si no lo hacemos nos corren del trabajo verdad entonces lo hacemos para que no nos corran del trabajo y eso y eso es así cuando trabajamos para alguien si ese alguien nos dice haz esto aunque no lo quieras hacer lo tienes que hacer o si trabajas en una compañía donde ponchas cuando entras a trabajar tu tarjeta ponchas tu tarjeta para empezar y ponchas tu tarjeta para salir tienes que estar a las en punto a la hora que sea tienes que ponchar para empezar aunque no quieras por ejemplo así como yo yo me levanto a las 4 de la mañana me baño a las 4 de la mañana a las 4 media ya estoy saliendo de la casa a las 5 estoy en el trabajo y a las 5 media de la mañana en punto comienza mi horario de trabajar de trabajo y aunque a veces no me gusta y aunque a veces este me canso de estar levantándome a las 4 de la mañana me canso levantarme todos los días de lunes a sábado pero lo tengo que hacer porque necesito el trabajo y obligado lo tengo que hacer y eso son cosas materiales y eso es cosa terrenal ahora vemos en lo espiritual porque no hacemos lo mismo en las cosas de Dios damos más tiempo a las cosas visibles al trabajo o a la familia a todo y a Dios lo dejamos como segundo lugar cuando tendría que ser al contrario o al revés como dice la Biblia no buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las cosas serán añadidas busca primeramente a Dios pon a Dios en primer lugar y todas tus necesidades todo lo que necesitas lo que anhelas lo que desees Dios te los concederá porque él es vuestro padre y un padre que ama a su hijo pues ese padre le dará lo que su hijo le pida pero cuando el hijo es obediente pues el padre le da lo que le pida ¿me entienden? si un hijo no es obediente al padre obvio que el padre no le va a conceder sus peticiones cuando le pides algo pero cuando eres obediente cuando obedeces a tu papá o tu mamá y haces lo que ellos te dicen ellos se sienten orgullosos de ti o de uno como hijo y así es Dios Dios se siente orgulloso o se siente o le agrada cuando nosotros somos obedientes a él pero cuando no le obedecemos yo creo que a Dios le entristece su corazón al saber que nosotros no le obedecemos así que mi familia comparten este video denle like para llegar a más gente a más personas ya que a través de las redes sociales podemos llegar hacia ustedes podemos entrar en sus hogares en su teléfono donde nos donde quiera que nos ven así que mi gente por eso les digo este démosle gracias a Dios siempre por por el privilegio por la oportunidad que nos da de nos da la vida nos da salud nos da trabajo obedezcamosle a la palabra de él así que mi gente vamos a bueno mi gente los dejo los dejo solo quería compartir un rato con ustedes este este si quieren sígueme en mi canal de youtube como esteban vargas y en facebook como esteban vargas blog mi página oficial ahorita voy a voy a transmitir un rato en mi página oficial de facebook así que mi gente los dejo que Dios me los bendiga los veo en un rato los veo en un momento